¿Kylie Jenner lleva un anillo de compromiso? ¿Está Kylie Jenner pensando en un segundo baby? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias del espectáculo. Yo soy Tommy Flores y antes de comenzar publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos ahora mismo. Un video reciente en la historia de Instagram de Kylie Jenner puso a los fanáticos y a los medios del espectáculo a preguntarse si es que Travis finalmente ha decidido proponerle matrimonio. Recordemos que Travis le dijo a Rolling Stone recientemente que planea hacerle la propuesta a Kylie, pero no dio más detalles. Parece que Travis pudo haber encontrado el momento especial desde que se vio a Kylie usando un anillo de compromiso en un video reciente que compartió en las redes sociales. En el video Kylie habla de un virus loco que atrapó mientras se muestra un diamante brillante en su dedo al tiempo. Jenner no ha dicho nada al respecto todavía, pero recordemos que tiene un historial bastante largo de no revelar eventos importantes de su vida. Jenner mantuvo su embarazo en secreto hasta que dio luz a Stormi. Y sobre si quiere tener un segundo hijo pronto, aquí están las señales. Kylie le hizo a Travis una fiesta de cumpleaños el fin de semana pasado. Al compartir una dulce nota con él, Kylie escribió, mi mejor amigo, mi verdadero esposo de la vida, todo en uno. Te amo y estoy muy orgullosa de ti. Feliz cumpleaños. Vámonos a la M y tengamos otro baby. Si te gustó este video, dale like ahora mismo. Comenta abajo del video qué opinas sobre estos rumores de compromiso de Kylie Jenner. No olvides compartir este video en redes sociales y te invito para que sigas conectado con las noticias que te dejo a continuación.